Me dolió muchísimo, porque imagínense, habíamos hablado de política, del por qué, me acuerdo bien, había que cambiar la política neoliberal. Me acuerdo de una expresión, cuando yo le estoy diciendo que la política neoliberal no es opción, no es alternativa para el pueblo de México y que había que darle más importancia a la inversión pública y a la industria de la construcción. Lo que estamos haciendo para reactivar la economía y crear empleos y mejor distribución del ingreso, de la riqueza. Me acuerdo su respuesta.